Más de 100 agricultores de las fincas de Changuina y Terraba de Palmar Sur de Osa realizaron una marcha pacífica. Salió del parque las alferas de Palmar Sur pasando por el puente grande del río Terraba y terminando frente a las instalaciones del Banco Nacional de Palmar Norte. Según los manifestantes se les comunicó un nuevo desalojo para los próximos meses donde es ahora el Banco Nacional, quien podría estar dando a la orden de desalojo para junio próximo. La manifestación nuestra en esta mañana es más que todo un descontento que tenemos tanto con el Banco Nacional de Costa Rica como con el juzgado agrario de corredores porque el Banco Nacional de Costa Rica en una orden que tuvo desde el año pasado tenía que haberse puesto en firme el 20 de este mes la posesión del Banco de la Tierra de Finca Terraba. Pero el Banco Nacional de Costa Rica a sabiendas, a sabiendas de que por 15 años estamos en esta tierra, que por más de 15 años estamos acá en la tierra, en la finca, manda una solicitud de postergar la puesta en firme del banco al juzgado de corredores para el 23 del próximo mes de junio. La molestia es latente en la cooperativa autogestionaria de trabajadores agrícolas de las fincas 2 y 4 en el Cantón de Osa, Cootra Osa. Pienso que el banco quiere jugarse una carta que no tiene realmente, porque nosotros tenemos 15 años de estar ahí. Entonces, si el banco quiere sacarnos va a tener que luchar contra nosotros, porque así muy fácil no se la vamos a dejar. ¿Una manifestación completamente pacífica el día de hoy en Palmar? Pacífica completamente. Nosotros siempre hemos hecho manifestaciones pacíficas, nada más que siempre se han hecho injusticias en contra de nuestros campesinos. ¿Cuántos campesinos más o menos están marchando el día de hoy? Más o menos somos como 100, 100 y un poquito. Algunos de los agricultores se muestran muy preocupados por esta situación y dicen que darán hasta sus vidas si los llegan a sacar de esas tierras. Hoy que se adjudicó las tierras, no las reparte, porque no se las cede al INDER, que es el ente autorizado para hacer estas gestiones. No, hoy dice que les ocupe en la finca. Ya le habló a las instituciones que tienen que ver en los desalojos y ahí está. Por eso nos estamos manifestando hoy, una manifestación pacífica. No queremos que nos atropellen ni atropellara a nadie, pero sí hacernos saber que estamos y existimos en esta finca y vamos a luchar, quizás hasta con la vida de algunos. La Fuerza Pública mantuvo el orden durante la manifestación. Además, el paso sobre el Puente Tierra se mantuvo regulado por más de una hora. Cabe indicar que no se descartan más manifestaciones durante estos días o meses y se continúa con la orden de desalojar a esas familias de esas tierras.